¿Está preparando? Hola, buenas tardes para todos. Damos comienzo a la conferencia de prensa de Fernando González, luego lo que fue el empate de Atlanta frente a Ferro. Les pido por favor nombre y medio ante cada pregunta. Hola, buenas tardes, Laura de Volmeo Press. Bueno, primero preguntarte cómo viste el partido y segundo, ¿cómo te imaginás que van a ser los partidos que le quedan a Atlanta sabiendo que, bueno, vos te toca ser el capitán suplente, pero sin Juan en la lancha a veces se los ve también un poco desordenados? ¿Y cómo se sigue trabajando? Porque entendemos que esa es la palabra que venimos escuchando desde hace un tiempo para intentar revertir la situación en la que está Atlanta. La verdad que creo que hicimos un gran primer tiempo, a mi entender, fue lo que hicimos en estos 6 o 7 partidos que vienen pasando, no los pudimos sostener, el segundo tiempo fue parejo, pero nada, el detalle, la verdad que lo estamos pagando Carlos, una llegada de ellos, una pelota parada, que lo movieron, y no lo pudimos defender y siento que fue el empate. Pero después me hicieron mucho más ellos, creo que todos los partidos no están pasando lo mismo, creo que más defendemos de nosotros que del rival, porque el rival no nos hace mucho, no nos genera, pero bueno, nada, las pequeñas cosas las pagamos Carlos y la verdad que nos vamos con un empate y con mucha bronca, porque creo que es un gran primer tiempo, como te digo, no lo pudimos sostener, pero por ahí merecemos un poco más. Fernando, una racha negativa ya preocupado por la pelea por la zona baja, ¿qué podés analizar sobre este presente que está teniendo el dueño? No, que es malo, que es malo, que la verdad que no nos preparamos para esto, que nosotros toda la semana intentamos revertir esto, nosotros nos la estamos pasando bien también porque creo que es una racha negativa que nadie quiere tener, que por ahí no podemos salir, pero como te digo, nosotros trabajamos toda la semana, todos los días para poder salir adelante, creo que después no se nos dan resultados, como te digo, los detalles nos están pasando caros, porque la verdad que Juan con equipos que están reducidos no nos pasa por arriba, ninguno nos pasa por arriba, pero bueno, los pequeños detalles como el otro día en la cancha de grieta, con la pelota parada, también nos pasó lo mismo, entonces, como te digo, son detalles que no nos podemos solucionar, y bueno, yo con la experiencia que tengo, me parece que no hay otra que trabajar, que seguir intentando, la verdad que otra no nos queda, y como te digo, la verdad que en la semana vamos a tratar de revertir esto, porque como te digo, toda la semana venimos para ganar el partido, hoy no lo pudimos hacer, pero bueno, pudimos hacerlo. Fernando, buenas tardes, para Mio, Carlos Espigiel, la verdad que el primer tiempo fue, más o menos anduvo bien el equipo, sacamos la ventaja y teníamos que haber sacado algo más, pero el segundo tiempo como que nos retrasamos un poco y lo dejamos venir, yo creo que el planteo estaba bien, porque era 4-4-2, pero a partir de la mitad de la cancha, y creo que nos retrasamos un poco y se finieron y lo dejamos crecer nosotros ellos, ¿cómo lo viste vos? Sí, también, creo que el momento también es difícil porque, bueno, sostener el, no está costando mucho, por ahí no ganar también te lleva a retrasarte un poco, la verdad que, que bueno, como te digo, le decía a tu colega, creo que hay que seguir trabajando, vos también le veo, a mi entender, hice un gran primer tiempo, que la verdad estaba controlado, oye, como te digo, no tuvieron grandes chances de hacerlo daño, ni en el primero ni en el segundo, pero en el segundo por ahí, nada, estuvieron un poco la pelota, pero sin haciendo daño, pero bueno, hay que, hay que seguir, hay que bajar el margen de error, no lo pudimos hacer durante todo el campeonato, porque, como te digo, hemos jugado con, con grandes equipos que están en el reducido, los de arriba, y no lo han pasado por arriba, pero, pero bueno, esos pequeños detalles que, bueno, te llevan al empate o vamos a perder el partido. ¿Cómo estás hablando, Felipe, del Planeta Bohemio? De los últimos 21 puntos se ganan 3. Yo entiendo que ustedes vienen diciendo esto de que hay que seguir trabajando. Hoy, en el segundo tiempo, por ejemplo, Faro seguió con 10 hombres y ustedes no lo supieron aprovechar. Ahora, el equipo se plantó de tal manera que dejó que regalarle la pelota a Ferro. Esto, digamos, ¿qué análisis podés hacer desde los futbolísticos o de los físicos? ¿Qué falló en el segundo tiempo, los futbolísticos o los físicos? Porque vimos que, por ejemplo, algunos jugadores estaban cansados, se produjeron algunos cambios, y a partir de ahí el equipo, digamos, perdió la iniciativa, ¿no? Sí, esos 21 puntos que vos decís, nosotros también estamos preocupados. Nosotros buscamos la forma, buscamos la forma de salir adelante, porque la verdad es que no lo estamos pasando bien. Hace un año y medio que por ahí son estos 7, 8 partidos que no la venimos pasando bien, que las semanas no son buenas, que es jodido también estos momentos. Hay muchos chicos también que los tenemos que acompañar y, bueno, como te digo, no sé si pasa por los físicos, creo que es más por la cabeza, porque físicamente está muy bien. Como te digo, no nos pasó a ningún equipo por arriba, pero bueno, por ahí se ve afuera que físicamente el equipo está mal y no está mal. Después, eso lo puede decir el prof o cualquiera, que los GPS son muy buenos, pero como te digo, si la pelota no entra, todo se hace puesta arriba, cuesta muchísimo todo, y es una palabra repetida, pero nada, a otra no queda que seguir trabajando. Yo la verdad que no me encuentro tu aplicación. Sé que hoy tenemos que poner la cara a nosotros, que somos los más grandes. Ahora perdemos a Juan, que es un gran referente para nosotros, y que bueno, que también va a ser un partido muy difícil en Jujuy, como todos son. ¿Qué tal Fernando Marcelo de arriba Atlanta? Agradecerte que siempre estés y pongas la cara en momentos difíciles. Vos recién hablabas de que una distracción en el área le cuesta el gol, pero creo que el problema viene anterior al error dentro del área. O sea, Atlanta cometió muchas faltas con jugadores delanteros de ferro de espalda, y las dos o tres llegadas que tuvo Ferro, que hicieron libre en el primer tiempo, fueron producto de faltas con jugadores delanteros de ferro de espalda al área, y cometiendo falta a Atlanta por llegar tarde o llegar muy bruscamente. ¿Se trabaja eso de no cometer tanta falta cerca del área? Porque el gol de Ristras fue también una falta también tonta, y de un centro está bien, cuando llega la falta dentro del área, podés equivocarte o podés acertar al delantero, pero creo que Atlanta comete muchas faltas innecesarias cerca del área. Sí, coincido que por ahí son faltas que nos cuestan cargos, si lo trabajamos, trabajamos que por ahí no hace tanta falta, de intentar que el rival no tenga tiro libre o tenga pelota parada, pero bueno, eso pasa también por cada uno, por hacerse cargo también del delantero, o intentar no hacer full, y nadie quiere hacer full, cuando se hace hay que intentar después de la pelota parada ser fuerte, pero bueno, me está costando, y como te digo, ahora fue el domingo creo, y hay que seguir una semana larga para trabajar. Fernando, buenas tardes, Faculta de Arquitetube Media. En esta temporada Atlanta nunca pudo sostener una línea de juego, pasaron dos técnicos, ¿en algún momento ustedes internamente en la semana pudieron conversar quizá con el técnico nocturno para modificar un poco la forma de jugar? porque si hubiera cambiado el esquema y estuvo mucho más equilibrado el equipo, y sobre todo en el primer equipo se notó eso y el equipo jugó bastante bien. En todo el torneo les costó mucho defender a campo abierto, relevar bien los espacios. ¿Usted cómo lo vieron durante el año el equipo? Evidentemente que no lo vimos bien porque no pudimos sacar los resultados que quisimos. La verdad que, como te digo, no fue un gran año, pero tenemos la posibilidad de tres partidos revertir esto, o por lo menos terminar bien, digamos. Es la ilusión que tenemos todos nosotros, por lo menos de mi parte es ganar estos tres partidos, por lo menos yo me pongo en la cabeza de que cada partido que juguemos lo ganemos. Esa es mi ilusión y toda la semana voy a entrenar con esa ilusión. La verdad que me ha tocado estar en todos los partidos, y la verdad que, como decís, no pudimos sostener un juego, por ahí, si lo hablamos con el técnico, si intentamos buscar la forma, hoy creo que cambiamos un poco más el esquema, la forma, porque veníamos haciendo cuando, y por ahí hoy intentamos para la segunda pelota, no sé si se vio, pero lo hicimos, y por un momento lo hicimos bien en el primer tiempo, porque nos salió bien, y como te digo, no pudimos hacer otro gol que nos daba la tranquilidad, pero bueno, como te digo, quedan tres partidos muy importantes para nosotros, que vamos a intentar sacar los tres partidos. Última pregunta, por favor. Fernando, habrá un ascenso. Vos hablabas al principio de detalles, y que están intentando trabajarlo. ¿Crees que también pasa por que Goliathlana está pasando un momento, por lo menos se plantea un poquito de mala suerte, a la hora de aguantar los partidos, quizás en esos detalles justo que vos mencionás, crees que puede llegar a pasar por ahí? Sí, no sé si llamarle mala suerte, pero sí que cuando venís con una racha así mala, te cuesta mucho por ahí sostenerlo. Creo que, como te digo, ningún equipo nos pasa por arriba, pero sí nos gana con detalles, con pelota parada o con un buen otro partido que, bueno, es difícil también poder levantarlo, ¿no? Y como te digo, no fue una temporada buena, pero vamos a intentar estos tres partidos poder ganar los tres. Le agradecemos a Fernando por la presencia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. verimos